Bueno, el hater en las redes sociales sobre lo de Shotzi lo podemos dejar para después también, o sea, no creo, solamente la mención de que, pues no mames, yo creo que estamos perdiendo mucho la humanidad con eso, y yo creo que, es que el pedo de Shotzi, bueno, sí vamos a hablarlo de una vez, el pedo de Shotzi es que yo no sabía que ella el año pasado se burló de Chris Jericho, por cuando salió un error que ni fue de Chris Jericho, que fue un error de cámara, y güey, al final de cuentas todos trabajan para lo mismo, son luchadores, o sea, no trabajan para la misma empresa, pero todos son luchadores, güey, sabes, lo que decía hace rato con lo de los casters, güey, si tu misma empresa, no, o sea, no en tu misma empresa, pero en tu mismo séquito de trabajo, en tu mismo grupo cultural, grupo donde te desenvuelves, donde te desarrollas, no se apoyan, es un ambiente tóxico, y de hecho, Shotzi se pasó de tóxica con Chris Jericho, al hacer los comentarios que hizo el año pasado, cuando Chris Jericho, por una toma mala del camarógrafo de EW, se vio, se vio que cayó sobre un colchón en una lucha donde debía caer y destrozar algo, ¿no? Entonces Shotzi se burló de esto, a lo cual Jericho no dijo nada ahorita que tuvo tantos errores en la lucha del Money in the Bank, pero quienes sí dijeron algo fueron los fans, que se clavaron con lo que dijo Shotzi el año pasado, y por eso le llovió hater, porque estaban esperando a que Shotzi la cagara, Shotzi la cagó y la masacraron, tuvo que eliminar Twitter, tuvo que decir por video de Instagram que estaba bien, después recuperó sus cuentas y todo, y pues bueno, hoy al parecer le íbamos a ver luchar, ay, 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 ayer al parecer en SmackDown le íbamos, es que pienso que es viernes, güey, porque es plática de Juanchesca. Aparentemente le íbamos a ver luchar y pues no se presentó por lo que hicieron, pero pues sí, básicamente la gente acribillando a otra gente porque se quedan clavados con algo del pasado, no es el único ámbito donde pasa en la lucha libre, pasa en todo, pero verga, muchos dicen que es karma por eso que hizo de Chris Jericho, pero yo creo que hay maneras, o sea, yo creo que el mismo Chris Jericho ni dijo nada, ni nada, porque pues, güey, a fin de cuentas son compañeros, trabajan no para la misma empresa, pero son, o sea, son similares, ¿sabes? Yo no voy a criticar a otros streamers, no me voy a burlar de ellos, porque a fin de cuentas me siento identificado con ellos, sean mis compas o no, no, no es bueno criticar a otros creadores de contenido, ¿por qué? Porque todos somos lo mismo, así sea alguien tan gigante como Ibai o Auronplay, así sea alguien del mundillo, de nosotros, como Shaq, como yo, nadie, o sea, en lugar de criticarlos deberíamos subir, en el mundo de los músicos, lo mismo, entre músicos no nos deberíamos de tirar mierda, deberíamos de subir, lo que hablé cuando hablamos de rap, en todo, no nos deberíamos de tirar mierda, deberíamos de apoyarnos a crecer juntos, pero bueno, desgraciadamente, a veces las cosas así son, y desgraciadamente, pues, pasan este tipo de problemas, así que, no te burles, güey, no, no, si alguien la pasa mal, no te burles, güey, no sabes cuándo te va a pasar a ti, y, pues, no, no sabes si te va a pasar tan feo que no lo vas a soportar y vas a tener que eliminar tus redes, eso es lo que yo les puedo decir, y como tal, del otro lado, güey, la gente deberían de relajarlo un poco, no ser tan tóxicos, no ser tan criticones, o sea, a pesar de que se hayan metido con alguien que te cae bien, relájala un poco, güey, no todo es tirar mierda en redes sociales, principalmente en Twitter, en la cloaca de Twitter, como diría el señor Dross, y con esto, vamos a hablar de la cagada del señor Dross, precisamente en Twitter.